Hola mi querida Carolina, estamos en otro de los sectores de Cadesalinas y estamos en Santa Rosa, este es uno de los sectores pesqueros, la pesca artesanal y mira lo que tenemos acá es el Jesús Pescaor. ¿Sabes qué? Mirando, y sorry que ponga un poco de espalda la cámara, pero me pongo aquí así de frente y miro para allá y me pareciera que estuviera en un cuadro, que estuviera viendo un cuadro viviente, porque mira que lindo, yo nunca había tenido la oportunidad otra vez más, una de las primeras veces de ver esta hermosura. O sea, yo sé de los pescadores y toda la historia de ellos, pero así, verlo así, como te digo, como un paisaje, nunca. Hermoso. Y ahora vamos a conocer a uno de estos emprendedores, vamos a conocer a Jaime, quien es uno de los emprendedores que, ya te vamos a comentar qué es lo que hace, él empezó la pesca hace 17 años, pero hoy ha dado un giro un poco a lo que él hace, así que vamos a conocerlo, ¿te parece? Bueno, me gustaría conocerla. Vamos a conocerla. Bueno, mi querida Carolina, ahora estamos ya en la zona donde todo el mundo llega con la pesca, pero antes que nada quiero regalarte este sombrero. Ay, qué hermoso. Es un sombrero de la zona. Mi querida Carolina, quiero presentarte, él es Jaime, Jaime es nuestro emprendedor y, bueno, te comento qué es lo que estamos haciendo. Nosotros, como estamos conociendo gente, estamos conociendo emprendedores, gracias al Banco Nacional de Fomento, nosotros queremos presentarle a la gente testimonios de gente que se ha acercado al Banco Nacional de Fomento, ha solicitado un crédito y está prosperando para sacar adelante a su familia y a la gente y al pueblo también. Entonces, esa es una de las cosas chéveres que tenemos en este segmento. Entonces, quiero presentarte a Jaime. Jaime, cuéntanos, ¿qué es lo que tú haces? Bueno, ahí vienen tres personas. Me piden la canoa para ir a trabajar, se le da la canoa para que vayan a traer, pero según la suerte que traigan ellos la pesca, se saca el gasto. A veces el gasto de 300 dólares, 250, tiene que hacer un volumen más o menos para que le quede algo a ellos. Y el resto que sobra, se divide en mitad para ellos y mitad para el dueño. ¿Qué pasa cuando no hay una buena pesca? No, es que ahí se perjudica el dueño. El dueño porque ya no... ¿La gasolina no la ponen ellos? No, ellos, el dueño pone todo. Ay, pero ¿y no es una pérdida, Bajín, para usted, no? Eso es, una riega, todo, nada. El pescador va a pescar, si hay pesca y hay suerte, se le alcanza. Y si no hay nada, el dueño queda en contra con todo eso. ¿Y por qué no podría haber una buena pesca? ¿Cuáles serían los motivos? Ya, ya, son tiempos, ya algunos años, hay pesca, hay dos días, tres días, un día, el que coge, coge, que no, no. ¿Cuántas barquitas hay en esta zona? 1.800 acá no hay, aquí. ¿Tú fuiste, presentaste tus papeles y en cuánto tiempo te dieron el crédito? No, ya me dieron que para el uno ya estaba, ya me llamaban para que firmara. Y ahí ya no demoran, son unas 24 horas. ¿Y qué le dirías tú a la gente? Bueno, crédito hay, sino que nosotros tal vez, como dice que se demora, lo sentamos un rato y decimos, ya no voy. Y ahí se desaniman, ya no quieren. Ahí como estamos ahorita con este gobierno, que haya facilidad bastante, hay como aprovechar no solamente de la PECA, hay bastantes fuentes de trabajo que pueden hacer, un comedor, qué sé yo, porque yo he visto ahí que he ido, hay cultureras pidiendo crédito en Cielo, para comedores, para hacer, no hay problema. Lo complejamos por una sola cosa, ahí ya lo dimos nosotros. Yo creo que más bien ahora hay que aprovechar, porque es verdad, con el gobierno de ahora es fácil, porque su caso, usted mismo lo está diciendo, y yo conozco también otros casos que en verdad, o sea, es mucho más rápido. Yo creo que no deberían de desalentarse sus compañeros, sino que más bien deberían de ver un ejemplo con usted. Y pues los papeles en cualquier parte, en cualquier banco, siempre se van a demorar, eso es así. Pero lo importante de esto es que toda la gente tiene acceso hoy a un crédito. Todo el mundo puede acceder a un crédito, esa es la ventaja. Y miren, pues aquí está la fiel... El fiel testimonio. El fiel testimonio de Jaimito. Qué chévere. Bueno, Jaime, hay que seguir adelante, hay que seguir trabajando. Hay que seguir, porque vamos a sentarlo de brazos, esperar que otro venga a decirle, toma, yo te doy esto y anda, ¿no? Uno mismo tiene que arriesgar todo o nada. Y eso es lo bueno, no es cierto. Jaime, muchísimas gracias por tu compañía. Nosotros tenemos que continuar en este recorrido, pero gente como tú es lo que necesita el país, gente que quiera salir adelante. Bueno, continuamos. Bien, pues continuamos. Muchísimas gracias por habernos atendido y pues le deseamos toda la suerte del mundo.